Hola, bienvenidos, soy Karla Castro, chefe ejecutiva de Banquetas de Rey. En colaboración con Quinta Sousa, creamos La Cueva de Don Zenobo, restaurante de cocina mexicana. Mi prioridad es generar una experiencia culinaria a través de dar a conocer nuestra comida tradicional, dándole un poco de vanguardia, sin dejar de lado nuestras raíces, manteniendo los procesos tradicionales. En conjunto con mi equipo, tenemos la convicción de crear platillos, utilizando productos locales que sean de primera calidad y frescos, buscando impulsar la economía local, sin dejar de lado el diseño y presentación de nuestros platillos, que nos permiten presumir los ingredientes que tiene tequila. De la mano de mi subchef, Ilse Melo, nos encargamos del procesamiento de los ingredientes para aprovecharlos al máximo, buscando que se magnifiquen los sabores y texturas de cada platillo, partiendo de la sinergia perfecta con nuestros tequilas. El reto es cautivar a las personas y sea todo un recorrido sensorial, donde se vayan descubriendo poco a poco los sabores y el platillo evoluciona de principio a fin, llevándote a recordar lo que es México y su historia. Cada bocado debe de sorprender. Ofrecemos una experiencia única e inolvidable a nuestros clientes, que depositan su confianza al organizar su evento en Casa Sousa, ya sea desde un evento social hasta un evento empresarial. Para las personas que conocen la cocina mexicana, tratamos de dar otra versión de un platillo típico, y para los que no, darles a conocer nuestras raíces y costumbres. Mi cocina, homenaje a las dos mujeres que han sido ejemplo en mi vida, busca proyectar mi historia a través de los platillos. Para mí, Casa Sousa representa un reto todos los días, y una plataforma para poder expresarme. Te invitamos a que vivas esta nueva experiencia. Gracias. 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 Gracias.